La educación es la fuente de toda riqueza. Por eso, debe llegar a todas partes. Para quienes somos y vivimos fuera del área metropolitana, las sedes y recintos de la UCR son nuestra opción de acceder a la universidad pública y nuestra alternativa de profesionalizarnos y desarrollar lo propio de las regiones. La UCR llega a todos los rincones del país para ayudar a aumentar los niveles de escolaridad y apoyar el desarrollo y la producción de conocimientos para el bienestar de todas las comunidades. El hecho de que la universidad llegue hasta aquí es una estrategia para mejorar nuestro presente y también nuestro futuro. Nuestras realidades cambian todos los días. Por eso, la regionalización también debe ser un proceso que se adapte y se transforme a los cambios que necesitamos. Desde las aulas tratamos que todas nuestras ideas y proyectos tecnológicos, sociales y culturales puedan crecer y mejorar nuestra región. Las ganas de investigar, descubrir y aplicar la ciencia a las prioridades de nuestra región son las que marcan la diferencia. Yo también estudio en una sede y como yo, hay 9.000 estudiantes matriculados en las sedes regionales y los recintos de la UCR. Hay muchos beneficios. No solo vivimos cerca de nuestras casas. Con nuestra carrera aumentamos el valor de nuestras comunidades. El futuro de Costa Rica debe pensarse desde cada rincón del país. Y todas nuestras acciones impactan de forma directa o indirecta a las comunidades. La presencia física de la UCR en una comunidad provoca el bienestar de la gente y nos convierte en seres humanos integrales gracias a toda la acción social y educativa que genera. Costa Rica no sería la misma sin la regionalización de la educación superior. Todo el potencial de una de las mejores universidades de Latinoamérica fortalece lo que nos distingue como país. Aquí hay oportunidades.